¡Rotando los pilares! Vamos a coger un poco de agua para regar. ¡Rotando los pilares! Esta es la nave que vamos a dejar. A ver si donde cambiamos es mejor. Aquí al lado de la carretera, pasando Yeres. Vamos a ver, estamos cargando camiones. Con el caldero este, A980F. La pobre está bastante abandonada. Y eso que aún la estuve limpiando un poco. ¡Rotando los pilares! Siempre hay sonido bueno. Lo que aguantan estos motores. Increíble. Ahora, como hay bastante polvareda, vamos a ver si tiramos un poco de agua aquí. Y tratamos cargando los camiones. Que no nos levante mucho polvo. Que ya, como hay poco, encima levantar más. Vamos a echar unas gotas por aquí. Ahí recogemos un poco, volvemos para atrás. Y echamos otras gotucas. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. ¡Opa ya! Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tirar la que nos queda ahí mismo. Y cualquier lado. Por aquí mismo. Venga. Poca será. ¡Yo al cabo! ¡Vale! 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 ¡Vale!